Conoce y enamórate de Amaritagua, parcelas campestres creadas para seducir tus sentidos desde 15 mil pesos metro cuadrado. En Amaritagua encontrarás amplias y confortables vías, zona deportiva, modernas caballerizas, senderos hípicos y peatonales. A 5 minutos de Ábrego, Amaritagua te espera. Visita nuestra sala de ventas en Ocaña, Pasaje Bancolombia, Local 3, en Ábrego, Parque Principal. Hacia las 6 de la tarde del día de ayer fue asesinado el patrullero de la policía, Samir Gutiérrez, de 39 años de edad, quien desde hace dos años prestaba sus servicios en la estación de policía del municipio de González Cesar. El hecho se registró en la cancha de esa municipalidad cuando culminaba un campeonato de fútbol y el patrullero hablaba con el director de la OMATA de ese municipio, quien también salió herido. En ese momento llegaron dos hombres y dispararon incontrolablemente, impactando a Amaritagua, como cariñosamente le decían al policía, quedando herido. De inmediato fue llevado hasta el hospital de González, donde falleció. Asimismo, según las autoridades, los asesinos hurtaron el arma de dotación del patrullero.